y hoy día jueves y vamos a hablar de arqueros del colo colo 91 pero antes de eso clínica carmona especialistas en implantes 97 86 40 636 llame y vea que la van a atender ya partamos con josé daniel morón salinas el apodo de loro argentino un metro ochenta ya y que jugó en varios equipos talleres de mendoza atlético ledesma de yuyuy unión de santa fe colo colo provincial ozono deportes concepción palestino y el audaz italiano oye pero morón morón parece que fue lo que lo que más hizo fue en colo colo por lo menos en chile afuera a lo mejor pero aquí fue donde más marcó y donde más quedó ahora que me puedes decir josé sobre morón mira morón y si bien tuvo una destacadísima labor en el arco de colo colo en 91 él se enamoró de chile y se quedó en chile para siempre todavía uno lo puede ver de hecho fue preparador de arqueros en la selección chilena y fue seleccionado chileno se nacionalizó chileno en colo colo lo hizo todo desde cuatro copas chile 88 89 90 y 94 y cuatro campeonatos de primera edición 89 90 91 y 93 dentro de los cuales se enmarca también esa gloriosa copa libertadores de la cual ya hablamos hace unos capítulos atrás entonces el palmarés de daniel morón es sin lugar a duda rutilante es digno de una estrella y así fue como daniel josé daniel morón se hizo una fama que está haciendo hasta el día de hoy su traje amarillo fue patente en el arco de colo colo completamente amarillo y hasta el día de hoy los arqueros de colo colo también se visten de amarillo porque quedó patentado como el arquero de colo colo va de amarillo esa camiseta es histórica histórica con el lado aquí adidas y amarillo de hecho se hacen réplicas constantemente de esa misma camiseta porque es icónica icónica como la participación de morón en el colo colo más allá de la libertadores porque un arquero que tenía una chique increíble como todos hablábamos en algún momento de cuando se te dice no pero si es tan grande el arco tan re fácil meter la pelota dentro no cuando te encuentras con un arquero como morón se hace más difícil todavía y tenía una chique famoso que era la el cristo que le llamaban que se ponía de rodillas y abría los brazos y varias veces la atajó con la nariz que era lo más proveniente que tenía en la cara pero un saludo cariñoso y afectuoso a josé daniel morón que recordamos sujeta histórica y heroica en el fútbol chilero porque después tuvo un largo paso por distintos equipos así que un afectuoso cariño a josé daniel morón jugó de todo te doy el pase pepillo bueno básicamente tú has dicho varias cosas muy relevantes de este de estar quiero con lo colo que fue una figura y así como vimos otros casos él si bien es cierto jugó en talleres de cordoba de mendoza perdón purión santa fe provín de los horno concepción palestino y lado del aleano a él se le conmemora por haber jugado en colo colo mucho muchos años de los bueno y básicamente ahí el la tricota que tú muy bien menciona amarilla es la primera que aparece dentro de los arqueros de chile y me recuerdo haber regalado más de una vez a mis hijos la tricota amarilla porque era el que la tenía era sentirse ya morón en el arco se comercializa su comercialización mucho esa esa camiseta era el regalo de pascua preferido los niños y una de las características que a mí me me llama mucho la atención es que lo comienza uno de los entrenadores que ha pasado yo acuérdense que me destaco como viuda lo comienza lo tomó a él en la parte de arquero y resulta que daniel morón terminó en el psiquiatra dicho por él mismo no es dicho por mí por él porque resulta que lo comienza en lo llamar a 34 la mañana y le preguntaba por lo que tenían que ver a las 7 de la mañana del día siguiente y él dijo que no le podía seguir el ritmo así que renunció y renunció a tal nivel que se tuvo que ir al psiquiatra porque lo dejaron loco con estos estos movimientos eso es lo que me recuerda a mí de loco yo le tengo un aprecio especial no lo conozco no soy colocolino pero le tengo un aprecio especial porque creo que es una una persona que que vino a chile que se encariñó como dijeron ustedes y que además de escariñarse jugó jugó muy lindo y se quedó para enseñar seguimos a mente diría yo que después de este loro morón que fue un baluarte aparece marcelo ramírez porque no podía jugar los tres marcelo ramírez era un gran arquero pero no era del nivel del nojo del loro morón y resulta de la gracia que tiene marcelo ramírez es que él tenía una estatura de 189 casi 1 90 de altura entonces claro las pelotas que tú dices por arriba así las tomaba la agarraba y lo otro destacado destacable de este jugador es que siempre jugó el colo colo del mil dos de 83 hasta el dos minutos y jugó la copa del año 85 86 los campeonatos nacionales siempre defendió a colo colo mancelo ramírez y la copa de libertadores 91 también estaba estaba la guaita y como muchas veces porque había había otro arquero bueno y el tercero él está como papá mayo el tercero que ya lo vamos a ver pero que es que que recuerdo tienen ustedes de marcelo ramírez pepillo el rambo ramírez siempre fue famoso por su espectacularidad en las tapadas no voy a decir atajadas porque el rambo ramírez siempre se destacó por manotear las pelotas más que por atajarlas por atenazarlas entonces él era mucho el rechazo de la pirueta espectacular de cuando estaba en el piso se levantaba haciendo una pirueta también entonces tenía mucho eso de juego en el espectáculo y tenía unas rodilleras muy vistosas color rojo muy grandes me acuerdo pero es como rodilleras de de voleibol también dentro de las cosas que está con el rambo ramírez su melena al viento y tenía toda una una impronta propia del jugador de los años 90 entonces tenía facha tenía un físico enorme no era un jugador que se destacaba y le tocó le tocó bailar con la fea pues si no no había un minuto en la libertadores porque morón estuvo ahí pero al pie el cañón firme pero después vino ya la oportunidad de ramírez de hacer campaña y destacarse dentro de los de los arqueros nacionales también tuvo muchas veces la selección chilena y es un baluarte del alto y después lo atentó siendo preparador de alquero de nada menos que el bicho y borde que fueron compañeros en el colo colo oye nos quiere hablar de del tercer arquero antonio letellier hoy y este jose este jose este perdón jose antonio letellier o josé letellier ya estuvo en el colo colo en la alianza de lima en deporte valdivia en méxico en guachipato estuvo en deportes linares en el municipal de las condes ya y estuvo en deportes linares volvió después ahora y la verdad es que está bien le fue re bien ya hizo un buen trabajo en colo colo no se luce mucho porque el tercer arquero la verdad es que si no hace un buen entrenamiento engorda muchísimo porque juega muy poco porque la probabilidad de que juegue es muy baja pero hay que tener un tercer arquero pero en la en lo femenino oye por dios que le ha ido bien en colo colo hoy el 91 el 2010 el 2011 el 2002 el 2003 el 2014 el 2015 el de apertura y el de clausura los dos colo colo femenino porque hablo de colo colo femenino porque el entrenador es josé letellier y todavía sigue y ahora está con la selección nacional ya entonces eso eso da gusto es una persona que da un gusto enorme hablar de él ya y la verdad es que ya eso eso es lo que yo quería contar de este de este tercer arquero no sé si ustedes quieren hacer algún comentario bueno yo diría que pepe tiene mucha razón cuando se refiere a bailar con la fea si es que este marcelo ramírez le tocó bailar con la fea a josé letellier bailar con la más fea porque tenía que superar a esos dos monstruos que fueron arquero de colo colo entonces técnicamente jugaba y al que le encanta el fútbol estar en la banca no es ninguna gracia chiquillo o sea es una desesperación grande estar ahí sentado y que el entrenador ni lo mira ni lo mira ni lo mira en este caso josé letellier siguió lo que habla muy bien de él como persona siguió ligado al fútbol y sus cursos de entrenadores tranquilo y hoy día es uno de los baluartes entrenadores de colo colo en la selección femenina como muy bien tú lo 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 dice oscarito o sea sus mayores logros lo ha obtenido dirigiendo y para dirigir el hombre tiene que estar claro y clarividente en saber cómo es el fútbol como en la industria del fútbol para poder enseñarle a las niñas y colo colo hoy día es una de poderosos del fútbol chileno que recién se está organizando pero colo colo ya ha obtenido bueno todos los títulos que tú dijiste oscarito bueno hoy estos son los tres arqueros de colo colo del 91 ya contamos parte de la historia de ellos pero amigos míos no nos queda más que darle las gracias por participar hoy suscríbase por suscríbase póngale me gusta y además escriban o escriban o para que nosotros sepamos que quiere usted escuchar qué quiere decir no nos vamos a enojar díganos algo cuenten un chiste fútbol por último a mí me gusta el humor así que le vamos a repetir y vamos y si quiere que debemos algún mensaje lo damos oye y para terminar como siempre clínica carmona especialistas en implantes sonrisa que clínica carmona especialistas en implantes urgencia e implante no nos queda más que decir hoy día hablamos de arqueros del 91 por supuesto después de después de los arqueros vamos a tener que hablar de los defensas eso será en otra oportunidad en otro jueves muchas gracias bienvenido a colo colo 91 adiós chau querido